Un accidente se ha suscitado aquí en la colonia obrera entre un motociclista y una persona de la tercera edad que iba cruzando. Al parecer se le atravesó al de la moto y desafortunadamente lo envició y terminaron los dos lastimados. En este momento ya va a ser trasladado el señor para médicos de la Cruz Roja. Al parecer van a llegar a un acuerdo extrajudicial porque el de la moto no se está negando a cubrir los gastos. Y también pues la idea es de que se atienda a esta persona y que el motociclista se haga responsable de los gastos de salud que requiera esta persona de la tercera edad. Hay personal de la Cruz Roja, así como de Seguridad Pública, de Grab, de CNE y también de Geiser. Pues eso es lo que está sucediendo aquí en la colonia obrera. El señor ya va a ser trasladado a un hospital y ambas partes van a llegar a un acuerdo extrajudicial según lo que han comentado aquí. Soy Pepe Roda Valenzuela para El Heroico, el portal de noticias líder en información a diario y al momento desde la ciudad de Cárdenas. Gracias. 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 Gracias.